Queremos rechazar las declaraciones del Transporte Federado que en pasadas horas ha manifestado el rechazo al contrato que ya se ha firmado y que ya va a empezar a ser ejecutado por parte del Ministerio de Obras Públicas y la empresa JOCA. Esto para consolidar el tren metropolitano y el descongestionamiento en el departamento de Cochahamba, fundamentalmente en la región metropolitana Canata. Un primer elemento que queda falso por parte de los argumentos del Transporte Federado y de algunos asesores que vienen del enefrerismo, del manfrerismo, como son el señor Maldonado en el departamento de Cochahamba, es que la empresa JOCA no contaría con experiencia en la construcción de trenes, en este caso metropolitanos. La empresa JOCA es una marca a nivel internacional, a nivel de España, que tiene bastantes sucursales y especializaciones en el marco del trabajo de trenes metropolitanos y en este caso con su subsidiaria Intervías. Por otra parte, se hablaba de que este contrato era un contrato fallido, de que no cumplía todas las características necesarias, otra de las mentiras que plantean mediante el Transporte Federado los ex-enefreristas manfreristas. En este caso, la selección de la empresa JOCA se realiza mediante una selección en base a criterios técnicos, económicos, de solvencia y eficacia. Y la empresa JOCA, como vemos aquí en el recuadro, fue la empresa que ofertó el menor costo para poder realizar este trabajo, pero además es la empresa que cuenta con mayor respaldo a nivel internacional. Por otra parte, queremos también informar a la población de que este proyecto, primero, por lo que significa el desarrollo de nuestro departamento, además porque se constituye en una acción directa desde el gobierno central, tiene que ser fiscalizada por los diputados, senadores y sin duda el pueblo de Cochahamba. Pero no vamos a permitir que un pequeño grupo de gente que siempre le ha puesto trabas al desarrollo de nuestro departamento, quiera ahora querer desvirtuar este importante proyecto, como nunca antes, inversiones tan grandes en el departamento de Cochahamba, reitero, 504 millones de dólares que están invirtiendo para poder descongestionar y modernizar el transporte en nuestro departamento. Nosotros, como Brigada Parlamentaria de Cochahamba, respaldamos plenamente la ejecución en el marco de una permanente fiscalización de este importante proyecto que va a beneficiar al pueblo de Cochahamba y que permite al país en su conjunto ingresar en el desarrollo de nuevas vías.